Homenaje para los que no volvieron a casa tras una noche que debía ser de diversión, con cerca de 50.000 espectadores llegados de todo el país. Es una auténtica locura y es sobrecogedor pensar que esa gente murió solo por ir a un concierto. Momentos antes de que se desatara el pánico, el rapero local Travis Scott era la estrella del festival. Ahora pide a los testigos que colaboren en la investigación. Honestamente estoy devastado. Nunca imaginé que pudiese ocurrir algo así. Si tienen alguna información, ya saben, contacten por favor con las autoridades locales. La policía asegura que no tardaron demasiado en suspender el concierto. Temían enfadar a los seguidores. También investigan la sospecha de que alguien estuviera inyectando drogas entre la multitud, lo que habría provocado algunos desmayos. Tenemos informaciones de un agente de seguridad que concuerda con el del personal médico que lo atendió anoche, que asegura que se estaba acercando para detener a un ciudadano cuando sintió un pinchazo en el cuello. Los protocolos de seguridad están siendo revisados. Hace dos semanas, otro concierto en el mismo complejo fue cancelado después de que varios fanáticos se mostraron violentos.